Vamos a más noticias. Este viernes comienza la vacunación única y exclusivamente para los menores de 5 a 11 años, 11 meses. Aunque los especialistas señalan que sí hay efectos secundarios, no se preocupe porque son mínimos y no va a comprometer la salud de los pequeños. Ponga mucha atención porque a partir del próximo viernes arrancan las jornadas de vacunación para menores de 5 a 11 años, 11 meses en la zona metropolitana de Guadalajara. En total serán cerca de 500 mil dosis para quienes hayan realizado el registro previo en la plataforma federal y estatal. Nosotros iniciamos con el registro y la aplicación este 8 de julio. Ya iniciaremos la aplicación, iniciamos con zona metropolitana en los macromódulos de Auditorio Benito Juárez y Code Paradero. La vacuna es de 2 mililitros. Autoridades de salud señalan que las reacciones secundarias son mínimas. Un aumento en la temperatura es el principal, sin llegar a fiebre, pero sí con un leve aumento en la temperatura. Dolor o molestia en el brazo de la aplicación, por eso es que se recomienda también que se aplique en el brazo de menor uso. Y en algunos casos náuseas, en algunos casos mareos. Advierten que no se estará vacunando a adultos mayores ni jóvenes en estos macrocentros, pues las dosis con las que se cuenta son únicamente pediátricas. Durante los próximos días se abrirá la plataforma para nuevos registros y se definirán sedes para la vacunación al interior del estado. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.